Seguimos conversando con la doctora Clara Aquino de Costa sobre la importancia de la lactancia materna y sobre las satisfacciones que le ha dado trabajar y especializarse en este tema. Trabajar en esto desde, no solamente desde lo que es mi profesión, sino desde el lugar de mi trabajo, desde lo institucional y desde el incorporar, por ejemplo, en la Semana Mundial de la Lactancia este año es construyendo alianzas sin conflictos de interés. Cuando uno habla de alianzas, habla desde qué lugar puede ser un activista. En este momento, por ejemplo, que ustedes estén acá, está haciendo que ambos sean activistas. Tanto Willy como camarógrafo, como vos haciendo la entrevista, son activistas de lactancia materna porque incorporaron el tema en su agenda, en su agenda de la programación del día de la fecha. Eso es ser activista. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Uno puede ser activista desde su lugar. Incorporamos el tema, por ejemplo, en la Cátedra de Nutrición de Educación para la Salud en segundo año de Quinesiología. Nuestros chicos de Quinesio hablan de TETA. Entonces, eso es incorporar el tema, incluirlo en la agenda, estar y cómo vienen estas satisfacciones. Porque empezamos a presentar en congresos nacionales e internacionales de Educación para la Salud y cuando uno va y escucha temas relevantes de primer nivel y nosotros aparecemos con nuestro tema, la lactancia en la Facultad de Medicina, educando a niñitos de Jardín de Infante en Salita de Tres, que es la culturalización de la lactancia. O sea, enseñamos a bebés con mamás que están sentados con niñitos de tres años a jugar a dar la teta. No con un biberón a una muñeca. O sea, las muñecas vienen con biberón. Pero por eso digo que es cultural. Porque si un chiquito empieza, un niñito varón ve como una nena cambia un pañal, ¿por qué no puede cambiar un nene de tres? Y enseñarles a ser papás desde pequeños. Finalmente, ¿en qué casos está contraindicado o en qué casos hay que suspender la teta? En realidad, sobran los dedos de una mano para decir, en este caso no indico lactancia. Hoy está muy controvertido el tema del HIV, porque aparentemente el virus atravesaría la leche de la mamá. Pero si nosotros tenemos en cuenta que si nuestra mamá está medicada, que nuestro bebé tomaría exclusivamente leche de mamá, más allá de que pase el virus a la leche del niño, pero si el intestino de nuestro bebé está totalmente íntegro, o sea, no tiene microlesiones de ningún tipo, pasaría de largo el virus y saldría con la materia fecal. El tema es que si nosotros a nuestra mamá le decimos, portadora de HIV, no debes darle lactancia materna, debes darle un biberón, la mamá empieza a darle biberón, la leche de vaca produce microlesiones en el intestino del bebé, pero nuestra mamá a veces escondida le da la teta también. Entonces es como que un contrasentido, porque la fórmula le está provocando las lesiones y la leche de mami puede estar pasando el virus a través de su vía digestiva. Finalmente, en casos de mastitis. El caso de mastitis, el bebé puede seguir amamantando. ¿Y cómo podemos saber si la mami tiene pus o no? Es algo tan sencillito. La mamá se extrae un poquito de leche y pone arriba de un algodoncito. Si se absorbe, es leche. Si queda en la superficie, es pus. Entonces, ¿qué sucede? Ella se puede extraer del lado que está secretando eso y no darle de ese lado y estirar esa leche. Pero del otro lado sí puede seguir dándosela. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por estar acá.